Hola, soy Darlene. Hoy hablaremos de cómo personalizar la sección de redes sociales en tu página web. Casi todo el mundo tiene una página de Facebook o Instagram, entonces veamos cómo enlazarla con tu página web. De acuerdo, estamos en el editor del sitio. Daremos clic en Páginas, clic en Inicio y después clic en Redes Sociales. Puedes escoger el color principal y después verás diferentes campos donde puedes poner tu usuario de redes sociales. Por cierto, si no estás seguro de cuál es tu usuario en Facebook, como yo, puedes entrar en tu página y checarlo para poder enlazar tu página. Y después, aquí a la izquierda, puedes ver el icono aparecer. Da clic para guardar. ¿Ves? Tu red social ya está enlazada a tu página web. Mi nombre es Darlene. Nos vemos en el próximo video.